La regla que debes seguir y que todos los millonarios utilizan. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto que comparten todos los millonarios? Hoy, te voy a revelar una regla simple pero poderosa que ha sido la clave de su éxito. No solo descubrirás cómo esta regla puede transformar tus finanzas, sino que también te mostraré cómo aplicarla para maximizar tus ingresos desde hoy. Quédate hasta el final para aprender los errores comunes que debes evitar y los pasos concretos para implementar esta regla en tu vida. Prepárate para cambiar tu enfoque financiero para siempre. Desde 1991, cuando la Unión Soviética colapsó y el mundo celebró el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, se estabilizó y se volvió cada vez más global. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia que estableció el nuevo orden mundial. Lo que hizo bajar los precios en todo el mundo y mantuvo la inflación entre 1 y 3% durante casi tres décadas. De hecho, en 2009, como resultado de la burbuja inmobiliaria. La estabilidad de precios dio a las empresas la confianza necesaria para invertir en nuevas tecnologías. Construir cadenas de suministro más efectivas y ampliar su fuerza laboral. Sin embargo, en 2020, el mundo se enfrentó a un desafío para el que no estaba preparado, incluido Estados Unidos, que casi detuvo la economía, llevando a muchos países a inyectar billones de dólares en la economía para salvarla de la catástrofe que podría enfrentar. Además, el dominio global de Estados Unidos fue desafiado por Rusia, lo que generó la Inflación más alta en 40 años El índice de precios al consumidor aumentó un 8.6% en mayo respecto al año anterior, el aumento más alto desde diciembre de 1981. Los crecientes precios del gas, los alimentos y la energía contribuyeron a esta ganancia, con un aumento del fuel o del 156% durante el año pasado. Un 8.6% puede no parecer mucho, pero en realidad es catastrófico. Imagínese que ha ahorrado 100.000 dólares a lo largo de los años, incluso si no gasta nada de esos 100.000, para fin de año tendrían un valor de 92.4.000 dólares. Es posible que aún vea 100.000 cuando revise su cuenta bancaria, pero el valor real es menor ahora. Con 100.000 dólares, es posible que no esté perdiendo mucho, pero imagine a los inversores que están sentados sobre un montón de efectivo que vale 100 millones o unos pocos miles de millones de dólares. Imaginen por un momento cuánto dinero están perdiendo. Tomemos como ejemplo a Apple, la empresa más grande del mundo. Tiene más de 200.000 millones de dólares en efectivo para fines de 2022. Si la inflación va a ser del 8% anual, entonces Apple va a perder 16.000 millones de dólares solo por mantener ese efectivo. 16.000 millones de dólares es más dinero que el PIB total de algunos países. Por eso la principal prioridad de la Reserva Federal ahora es controlar la inflación, porque si los inversores van a perder la confianza en el dólar, eso podría terminar peor que cualquier cosa que hayamos visto. Basta con echar un vistazo a los países donde la gente perdió la confianza en la moneda, como Venezuela, es una pesadilla que nadie quiere presenciar. Pero controlar la inflación no se logrará de la noche a la mañana. Si sucede a finales de año, será fantástico. Pero la pregunta principal es, si la inflación es tan alta, ¿por qué los precios del ácido están cayendo? ¿Por qué las acciones se desplomaron tanto cuando la inflación está por encima del 8% y cuando se recuperarán finalmente? Responderemos todas estas preguntas y muchas más, pero antes de hacer eso, dale aprobación a este video y profundicemos. Cuando piensas en un negocio, la parte más importante es el efectivo porque generar ganancias es la principal prioridad de cualquier negocio. Por supuesto, tiene otras responsabilidades, como entregar productos o servicios de calidad y cuidar de sus empleados, pero si la empresa no está ganando dinero, nadie quiere invertir en ella, lo que significa que tarde o temprano irá a la quiebra. La empresa necesita poner dinero en efectivo sobre la mesa para demostrar que su modelo de negocio está funcionando, incluso si eso significa esperar 20 años como en el caso de Amazon o para siempre como en el caso de Uber. En este punto, parece que Uber nunca obtendrá ganancias. Cuanto antes ponga efectivo sobre la mesa, mejor, porque un dólar hoy vale más que un dólar mañana. Si tuviera dos ideas de negocios, la primera, digamos, generará 5 millones de dólares hoy. Pero la segunda generará 10 millones de dólares dentro de 5 años. 10 millones de dólares es obviamente mucho más que 5, sin embargo, un dólar hoy vale más que un dólar mañana. Si tiene esos 10 millones de dólares hoy, puede invertirlos y ganar intereses, por ejemplo, o reinvertirlos nuevamente en su empresa y maximizar sus ganancias. Hay millones de cosas que puede hacer con esos 10 millones de dólares si los tiene ahora, así que si queremos encontrar el valor real de esos 10 millones de dólares que generará el segundo negocio, tenemos que encontrar su valor actual neto. ¿Cuánto valen esos 10 millones de dólares hoy? Hay una fórmula bastante simple para eso llamada flujo de efectivo descontado, DCF. La fórmula es 1 dividido por 1 más la tasa de descuento elevada a la potencia del periodo donde N es el año. En aras de la simplificación, digamos que la tasa de interés es del 5%, que será nuestra tasa de descuento. Nuevamente, dividamos los 10 millones de dólares en 5. Años en partes iguales. Durante los próximos 5 años, la empresa B ganará 2 millones de dólares anualmente. Si aplicamos nuestra fórmula, los 2 millones de dólares que la empresa ganará dentro de 12 meses valen solo 1.9 millones de dólares. Los próximos 2 millones de dólares dentro de 2 años valdrán 1.8 millones, el tercero 1.7, el cuarto 1.64 y, finalmente, el quinto año valdrá 1.56. Todo en millones, por cierto. Si lo sumamos, tendremos un valor total de aproximadamente 8.6 millones de dólares. Por lo tanto, la empresa B podría ganar 10 millones de dólares, pero como dentro de 5 años el valor real es solo 8.6 millones de dólares, entonces, cuando la Reserva Federal suba las tasas, ¿qué pasará con los descontados? La tasa aumenta, lo que hace que el flujo de caja futuro sea menos valioso que el actual, lo que hace que los precios de las acciones caigan en picado, especialmente las acciones tecnológicas que a menudo se centran en ganar mucho dinero en el futuro. Después de ganar participación de mercado. Tomemos el ejemplo de Chaswa. Chaswa es una gran empresa que construye autos fantásticos, está revolucionando la industria, está dirigido por un director ejecutivo carismático, pero la compañía está quemando dinero. Es una máquina de desperdiciar dinero, pero los inversores no están preocupados porque la promesa detrás de Chaswa es que una vez que la compañía construya su infraestructura, ganará mucho dinero en el futuro. Una vez que se apodere de todo el mercado, valdrá billones de dólares. La palabra clave es futuro, pero cuando la Reserva Federal sube la tasa, el valor real o el valor presente neto de esa gran cantidad de dinero en el futuro cae, lo que hace que la empresa sea menos valiosa y hace que el precio de las acciones caiga. Si busca en Google cualquier acción, encontrará debajo del gráfico la relación P barra diagonale de la empresa que mide cuánto están dispuestos a pagar los inversores en relación con sus ganancias por acción. Si la Reserva Federal aumenta las tasas, de repente las ganancias futuras se vuelven menos valiosas, lo que reduce su ratio P barra diagonale y empuja el precio de la acción a caer. Sin embargo, no todas las acciones sufrieron cuando la Reserva Federal aumentó las tasas porque la tasa de flujo de efectivo descontado no sólo toma en consideración la tasa de interés sino otros factores que podrían influir en el flujo de caja futuro, como la tasa de inflación, la facilidad con la que la empresa obtiene ese efectivo, el coste de oportunidad, etc. Todos estos factores aumentan la tasa de flujo de caja descontado, lo que significa que el flujo de caja futuro será menos valioso, por lo que si la inflación aumenta, las acciones se desploman, excepto para aquellos que ahora están ganando dinero, sólo compañías petroleras, especialmente cuando los precios del petróleo han subido tanto últimamente. No hay una métrica única para analizar las acciones, debe buscar otros análisis, como presentar su relación precio-beneficio. Sin precio Flujo de efectivo o relación precio-valor contable, ninguna de estas métricas puede decirle con seguridad cómo se desempeñará la acción en el futuro, ya que hay tantos factores que influyen en el precio de la acción que la acción puede fallar incluso si todo parece perfecto. Pero la regla principal de invertir es que tarde o temprano las acciones subirán o caerán hasta su valor real, por lo que el desafío es encontrar acciones infravaloradas, ya que a largo plazo volverán a subir. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.